¿Estás harto de lo mismo? Esa sangre que recorre por tus venas te pide un fin de semana buscar algo de aventura. Un paseo de esos que no sabes a dónde vas a llegar, cómo es el lugar, cómo es el sitio, por dónde estarás pasando, qué emociones tendrás para contar. Si me pides que te recomiende un lugar, no lo dudaría. Guamachuco, un lugar solo para gente que sabe cómo divertirse en el Perú. ¡Gracias! 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 Marca Guamachuco. Es un complejo arqueológico de aproximadamente 5 kilómetros de extensión, a una altura de 3.595 metros sobre el nivel del mar. Causa asombro la pericia de nuestros antepasados para edificar sus murallas cerca a tan peligrosos abismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!